Nuevamente aparecieron caracoles africanos en Valle de Dupar. Esta vez el hallazgo se realizó en el barrio Simón Bolívar, en la calle 22C con carrera 18A, en una vivienda de dos pisos que se encuentra abandonada hace unos 10 años. Entonces, este es un llamado a nivel nacional, es una alerta que se está haciendo. La corporación está trabajando con esta problemática de hacer un manejo adecuado de estos individuos. Los vecinos del sector solicitaron a Nelson Géneco, propietario de la vivienda, que ordena la limpieza de la casa para evitar que los caracoles sigan multiplicándose por la zona. Se ha presentado una plaga, que es caracol, que dicen caracol, pero que es un caracol africano, que no estábamos acostumbrados a verlo y ha invadido toda la parte del frente de mi casa. Los caracoles africanos no pueden ser tomados como mascotas ni manipulados por las personas porque ellos resultan nocivos para la salud. La recomendación es recogerlos y quemarlos. Incinerarlos, porque la idea es atacar el parásito que pueden tener. No indica que todos los individuos de esta especie lo tengan, pero hay que evitar. Miembros de la policía de Valladupar y funcionarios de Corpo Gesar llegaron al lugar para tomar control de la situación que preocupa a los habitantes del barrio Simón Bolívar. Me preocupa porque yo siempre he visto que el caracol se ha comido, pero ese no sé, que dicen que es veneroso, no sé, me preocupa bastante. Pues sí, está uno preocupado porque ya esta casa ha sido visitada. Ya es la tercera vez que aparecen los caracoles africanos en Valladupar. Primero fueron encontrados en Garupal y posteriormente en el barrio Los Mayales, al sur de la ciudad.